Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, mediante un video, Mario Antonio Solaya Villalba, de 22 años, uno de los tres detenidos por el asesinato del catedrático Alejandro Chao Barona, describió cómo le quitaron la vida a él y a su esposa la noche del pasado 5 de mayo. ¿De verdad? O sea, es inadmisible que estén ocurriendo este tipo de atentados allá en el estado de Morelos. Lo agafó él y lo tumbé. Entonces, no sé si de que lo tumbé, se metió un golpe, pero como que sí se iba a ser rico. A parar, pues, en eso que veo a Juan Carlos que ya venía con una piedra. Digo, ¿qué, güey? O sea, ábrete, ábrete. En eso que se le azota, se le azota al señor. Se le azota al señor. Y ya, pues, lo detalló. Yo no volteé a ver, pues. Se le azotó a gombe. En la cabeza. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!